El día de hoy estoy viviendo casi mucho ¡No! Y con él podré recuperar todas mis fuerzas ¡Mamá! ¿Eso no es el collar que te regaló de vos? Te asiento niños, perdón, perdí mi pelea Y la mujer más mío me lo robó ¡No, no! ¡A mi bien! ¡Muy bien! ¡No podrán con él con sus pasitas fuerzas! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Quiero ver todo tu poder! ¡Yo te salgo! ¡Es dependida de pedírmelo! ¡No! 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 La energía me recorre todo mi cuerpo ¡Así que estaré por maestra binácula! ¡No! ¡Todavía no es el tiempo final! ¡Aún tengo energía repartida en mis asignados! ¡Y ahora me quiero toda para deje! ¡Igor! ¿Por qué a Igor no le pasa nada? Yo le voy a cerrar dos demás ¡Eso es perdió! ¡No, no, no! ¡Torbitos y dos objetos! ¡Dónde está mi perro! ¡Sí! ¡Por eso con todos los humanos nuevos! ¡Ya no acabo todos los grandes efeos! ¡Eh! ¡Ay! ¡Que mal! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero por qué apagas todo? ¡Venga, Lurú! ¿Qué pasó, Ángela? ¿Sabes qué? Que me guste. ¡Pelito! Siéntate. ¿Qué te haces por? ¿Por qué? ¿Qué te haces por? No me gustó mucho. ¿Qué haces por qué? ¿Qué te haces por lo que apagás? ¡Sí, Lurú! ¡Ah! Mi mamá pate. Pues para eso apagaste la luz, mami, para eso apagaste la luz, eso es esto, mami. Pausé el video, pero siempre Igor tuvo sangre roja, digo negra. O sea, mami, los zombies tienen la sangre roja, digo negra. A ver, Igor está ahí, tiene sangre roja y... O sea, y... Yo me equivoqué en rojo y en negro, guachín. En un día voy a hacer un video de eso, que cumpla. Pero siempre toda la vida Igor tuvo la sangre merra. ¡No, no, no! Yo creo que fuera contigo, ¡es un cierto asumirte para mí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Digo, no! ¡Toma eso! No, no le hagas caso. No quiero nada de ti, mi familia, porque todo lo que necesito en esta vida va a ganar. Es porque no se ve. Se ve bien. Bueno, es que se ve así. ¡Toma eso! ¿Ahora qué va a pasar? Se ve todo blanco. Asusté, wechín. ¿Están todos bien? ¡Toma mucho! ¡Toma mucho! ¡Toma mucho!